Sé lo que usted está pensando, pero no es eso. Solo quiero vivir mi vida alejada de todos ustedes. Eso es todo. Diste un buen primer paso. Muy inteligente. En fin, espero que te vaya bien. Gracias por sus buenos deseos, señora Defne. A Caramal le gusta mucho la comida de su lugar natal. Claro, yo también me acostumbré con el tiempo. Vendremos juntos cuando abras. Por cierto, quería contarte algo. Pero Caramal y yo hicimos la paz esa noche. Estamos esperando felices a que nazca el bebé. Él está muy feliz. Para mí es suficiente verlo así. Me alegro mucho. Bueno, ahora voy a ver a Caramal. Le daré tus saludos. No sé por qué, pero Elif está enojada contigo. No la pude convencer. Es como si no hubiera hablado con ella. ¿Lo hace por terquedad? Es terca. O quizás no encontró otra salida. ¿Por qué es tan nece? ¿Por qué? No lo entiendo. Si viniera y ella me preguntara, le explicaría todo. Pero no deja que me acerque. Ni ella se acerca. Estoy convencido de que Elif te quiere mucho. Lo sé por la tristeza en sus ojos. Si me preguntas por qué se comporta así, te diré lo que pienso. Primero, Elif se siente muy incómoda porque estás casado. Segundo, ella piensa que la engañaste, que jugaste para ambos bandos. Si no sintiera eso, no estaría siendo algo tan necio como casarse con Kerem Karaman. Te aconsejo que no pierdas el tiempo. Nadie terminará bien si esto sigue adelante. Será terrible para todos. Para todos. Señora, voy a ir a la tienda. Tengo que comprar algunas cosas. ¿Necesita algo? ¿Puede llevarse esa planta? Claro. ¿Puede llevarse esa planta? No, 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 no. No, 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 no. ¿Aló? Dime un sitio. ¿Hay noticias de la mujer? Dámelo, dame eso. Vamos. ¿Cómo está mi Elif? ¿Está a gusto? ¿Está contenta? Al parecer no. Creo que tiene problemas con algunas personas. Elif se casará con un muchacho llamado Kerem. ¿Con quién? Él abrió un negocio para ella. Su mamá al principio no aceptó que se casara, pero luego aceptó el compromiso. Así que habrá un matrimonio. ¿Un matrimonio? ¿De qué matrimonio estás hablando? ¿De qué diablos hablas? ¿Aló? ¿Qué pasó, Maksud? Dios. Elif se va a casar, primo. ¿Cómo? ¿Con quién? Con Kerem. Con ese idiota de Kerem. No lo puedo permitir, primo. No lo permitiré. No permitiré que Elif ame a alguien más. Espera, Maksud. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees? A ver a Elif. ¿Qué vas a hacer, Maksud? Llegarás sin saber bien lo que está pasando. El lugar está rodeado de guardias. ¿Estás loco? Sí, sí estoy loco, primo. Mi Elif se va a casar con ese desgraciado de Kerem. ¿Qué quieres que haga? ¿Quedarme sin hacer nada? Maksud, primo, espera. Primero hagamos un plan. Escúchame. ¡Escúchame, déjame! Tú solo te vas a meter en problemas. Antes de que puedas entrar en ese negocio, te van a matar. Y tendrás que ver la boda de Elif desde el infierno. Espera. Cálmate, primo. Primero hagamos un plan y luego vamos. ¿Puedes ponerlas en un florero, Selin? Claro. Pero, señora Devne, don Karaman tal vez llegue tarde. No importa. Tengo tiempo. Lo esperaré. Como usted diga. ¿Quiere que le traiga un café? Gracias. Señora, vamos a almorzar. Está bien. Te casarías conmigo, Elif. ¿Quieres ser mi esposa? Sí, acepto. Es terca o quizás no encontró otra salida. Abogado llamando. Dime. La hija del chofer está enferma, señor. Tiene un problema de hígado. La tienen que atender de urgencia en el extranjero. ¿Y en qué hospital está? Hospital. Hija, ten paciencia. Esto pasará. Te sacaré de aquí en uno o dos días. Me dieron su palabra. Confía en tu papá, ¿de acuerdo? Mi hermoso ángel, ahora descansa. Ya regreso contigo. La hija del chofer está enferma. Buenos días. Buenos días. Necesito hablar con don Harun. Don Harun se encuentra en China, señor. No sabemos cuándo volverá. ¿Cómo que no saben? Me dijo que llamara cuando tuviera una necesidad. El dinero que me dio no me alcanzó para pagar el hospital. Los iban a llevar al extranjero. Lo siento, señor. No hay nada que yo pueda hacer. Que tenga un buen día. ¿Por qué lo هو? No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada. Lo siento, señor. No hay nada que yo pueda hacer. Lo siento, señor. No hay nada que yo pueda hacer. No me ayudar. Iré a buscarlo al auto. Señora Zulén, ¿cómo está? ¿Tiene un momento? Quiero conversar algunas cosas con usted. Entiendo si está molesta. Los hechos son los hechos. Yo no miento. Acepté todo esto por el bien de mi hija. Su hija será muy feliz, señora Zulén. Usted me vio. Yo enfrenté a mi familia y hasta enfrenté a mi mamá. Amo a su hija con todo mi corazón. Lo suficiente como para renunciar a todos y a todo. Eso lo veremos. Si veo una lágrima en los ojos de mi hija, se las verá conmigo. ¿Entiende? No se preocupe, señora Zulén. Su hija estará muy bien conmigo. ¿Qué está pasando, mamá? Elif y yo nos casaremos. Dios lo bendiga. Tu hija irá a Londres en unos días, en un avión ambulancia privado. Ya iniciaron los preparativos. Cubriremos todos los gastos. Muchas gracias, señor. Que Dios lo proteja y lo bendiga por su generosidad. Nosotros nos haremos cargo de todo. Hasta que tu hija se recupere, no tendrás que preocuparte por nada. No, alto, alto. Ahora dime, ¿quién dio la orden? Usted no me traicionará, ¿verdad, don Caramán? ¿Crees que sería capaz de dejar morir a alguien? No soy así, sobre todo si se trata de un niño. No puedo. Me encargaré de los gastos y de lo que sea necesario, ya sea que nos ayudes o guardes silencio. Ahora dime. No debes tener miedo. Voy a protegerte. Don Harun sabía todo. La mercancía es de un tal Maksud. Lo supimos después. ¿Maksud? Sí. Él entregó las drogas a sus hombres y yo la puse en el camión. Vamos con el fiscal ahora mismo. Le vas a contar todo con detalle, ¿de acuerdo? Me meterán a prisión. ¿Qué hará mi hija sin mí? Su madre falleció hace años, señor. Cumplirás tu condena y limpiarás tu conciencia. Volverás a ella como un padre orgulloso, leal y con la frente en alto. El fiscal ya envió una orden para detener a Maksud. Ya lo estaban buscando. Bien. Reúne toda la información del chofer y su familia. Quiero ser informado de todo. Y veré al doctor de la niña también. Sí, don Caramal. Bienvenido. Te estaba esperando. Hubieras llamado antes de venir. Esperaste en vano. ¿Por qué no nos escapamos unos días? La pasaremos bien como anoche. Ahora que nos reconciliamos... Defne. Es verdad, estoy un poco emocionada. Y sé que estás muy ocupado. Pero nos hará bien. Le hará bien a nuestro amor. Nos alejaremos de todo y de todos. Estoy muy feliz, Caramán. Defne. No estamos reconciliados. ¿Qué quieres decir, Caramán? Anoche... Defne. Dame un poco de tiempo. Caramán, todo está tan bien. Todo está bien. Estamos bien. Mira... No me salen las palabras. Pero no lo sé. La verdad, no lo sé. ¿No sabes? Lo que sentí anoche fue mentira. Me abrazaste, Caramán. Me besaste. Porque aún me amas. Defne, no sigas, por favor. No, no. No, no, no. Ya estoy aburrido de estar aquí. Se me va a pasar la vida esperándola. ¿A dónde vamos? Déjame en paz. ¿Pero ahora qué hice? ¡Ya me tiene harto con sus actitudes de niña malcriada! Dios, dame paciencia. ¿Qué quieres? Escuche, voy a perder la paciencia. Su hija se fue sola nuevamente. ¿Dónde fue? ¿Cómo voy a saber eso? Se fue rápido y no me dijo nada. Escúcheme muy bien, señora Neval. Su hija me tiene harto. Bueno, voy a hablar con ella ahora y te devuelvo la llamada. Bien, haga lo que se le antoje. Déjame. Llamar. Mamá llamando. ¿Qué quieres, mamá? ¿Dónde estás? Conduciendo. ¿Hacia dónde? No voy a ninguna parte. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó ahora? Pensé que estábamos bien. Pensé que todo volvería a ser como antes con Karaman. Karaman, me equivoqué. No hagas nada que te puedas arrepentir. Ven a la casa y conversemos. No te preocupes. No intentaré quitarme la vida otra vez. Necesito estar sola. Iré a la cabaña en la montaña. Volvió a salir a la luz el nombre de Maksud. El fiscal envió una orden de aprehensión. Sin embargo, desde ahora tenemos que tener más cuidado. Te felicito, tío. Resolviste esto en medio de todos los otros problemas. No exageres, Kanan. Quiero que me expliques algo, Karaman. ¿Qué relación tiene Maksud con Harun? Dinero, papá. Dinero. Harían lo que fuera por dinero. Maksud, Harun. Los dos son unos buitres. El problema real está en la empresa. ¿Verdad, Jakub? Como Jakub fue el que firmó el contrato con esta empresa, en lo que a mí concierne, es al menos igual o más culpable que ellos mismos. ¿Qué está diciendo, papá? ¿Cómo podías saber algo así? Tenías que saber. Debes ser más cuidadoso. Anoche no pude dormir por tu culpa si tu hermano nos hubiera ocupado de todo. Estaríamos aún más humillados frente a todos. Y esta no es la primera vez que cometes un error así de grande. Lo sabes bien, Jakub. ¿Qué otra cosa hice, papá? Todo el trabajo que hago aquí lo hago por mi familia. Por supuesto que sí. No puedo decir lo contrario, lo sé. Pero no tendrás la autoridad de firmar nada de aquí en adelante. Desde ahora, todas las firmas quedarán a cargo de Karamani y de nadie más. No me puedes hacer eso, papá. Ya lo hice. No puede ser. Esto es un insulto. Llegué a esta posición con mucho esfuerzo. ¿Y así me terminan tratando? Que tengan una buena reunión. Mamá y mamá. Mamá y mamá. ¿Aló? Defne no está bien. La tienes que encontrar ahora, Ibrahim. Ya le dije que no sé a dónde fue. Te enviaré la dirección. Debes tomar un taxi. Tienes que hacer algo. Quiero que me traigas a mi hija. Gracias a todos por venir. Terminó la reunión. ¿Tienes un momento para hablar, Karamán? Escucha, papá. Puede que mi hermano haya firmado, pero ¿no te pareció un poco duro lo que le dijiste? Ahora vamos a discutir mis decisiones. Yo no me meto con las tuyas, Karamán. En fin, no quiero hablar de la empresa. Quiero hablar de Kerem. ¿Qué pasó con Kerem? No sé si lo sabes. Elif y él decidieron casarse. Tú criaste a Kerem. Tienes todo el derecho a opinar. ¿Qué piensas sobre el compromiso? Eso no lo permitiré jamás. Elif y Kerem no se pueden casar. No sé si lo sabes. Die siglo magos. No. 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 ¡Gracias! Abuelo, aquí estoy. Llegas muy tarde a la empresa, hijo. Tuvimos una reunión importante con tus tíos. Debes haber estado muy ocupado que no llegaste antes. Yo ya le había avisado a Cana que no podía ir a la reunión. Tenía cosas que hacer. Estaba con el IF. ¿Ah, sí? Ven, siéntate y hablemos. Necesito decirte algo. Abuelo, estás enojado conmigo. Yo sé que debí haberte dicho antes, pero no podía hacerlo. Las cosas no se dieron como yo pensaba. Les íbamos a decir al desayuno. Pero todo se arruinó cuando la señora Zulén llegó a la casa a gritarles. Fue muy molesto para todos. Por favor, no te enojes. Raro que estoy enojado. El IF no es cualquier mujer. Hubiera preferido que hubieras pedido la opinión de nosotros que somos su familia. Porque así te criamos, hijo mío. Dígame. Bueno, está bien. Señora, tenemos que ir a la ferretería. Está bien. Dime. ¿Aló? ¿Don Caraman? Maksud se encuentra aquí. ¿Seguro? Sí, señor. Lo hemos visto rondando la tienda. ¿Qué hacemos? Deténgalo. Ahora mismo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me estás escuchando? ¿Aló? 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 Eso no lo apruebo. Me cansé de decirle lo mismo a todo el mundo. Esto ya lo decidí. ¿Ves? Tú mismo lo estás diciendo. Estás cansado de decirle lo mismo a todos. Por lo tanto, crees que todos están en contra. Pero no te das cuenta que todo esto lo hacemos por tu bien. No tiene sentido. ¿Para quién no tiene sentido, abuelo? ¿Por quién lo estás diciendo? ¿Por quién? No discutiremos más, Kerem. Yo no apruebo esto. Y se acabó. ¿Tú no lo apruebas? ¿Qué más, abuelo? ¿Qué más está en desacuerdo? ¿Acaso mi madre? Tu tío Karaman tampoco aprueba tu compromiso. Aunque no lo veas, yo ya estoy grande. Es mi vida. Si es un error, es mi error. Es mi propia vida, con los aciertos y los errores. Puedo tomar mis propias decisiones. Y ya la tomé. Me casaré con Elif. Y el tío Karaman no me lo puede prohibir. Tío, tenemos que hablar. Tendrá que ser más tarde, Kerem. Más tarde no, será en este momento. Kerem, más tarde hablaremos de lo que quieras. ¿De acuerdo? ¡Es el colmo! Jakub siempre queda como el malo de todas las historias. Papá, ¿te puedes calmar un segundo? Todo se pone peor cuando te comportas así. Mi vida está peor de todas maneras. Por un lado, mi hermano. Por el otro, mi papá. Todos en mi contra. ¡Esto no es vida! ¡Basta de esto! Pero el abuelo no estaba equivocado. Ahora te pones de su lado. ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Increíble! Papá, espera un momento, por favor. Los puedo escuchar desde aquí arriba. ¿Qué pasa, Jakub? ¿Qué crees que pasa? Estamos en problemas de nuevo. Karaman es el héroe de nuevo. Y Jakub es el bueno para nada de siempre. A mi papá se le ocurrió quitarme la autoridad para firmar. Papá, tú hiciste el trato con la empresa de transportes. Nos metimos en problemas y mi tío los resolvió. ¿Otra vez? No habían resuelto ese tema. No, mamá. Mi tío continuó con el caso. Investigó cómo era debido. Y resultó culpable la empresa con la que papá hizo el trato. Y el abuelo se molestó con papá. ¿Y eso por qué? Si lo hubieran dicho a tu papá, él lo hubiera arreglado. Karaman, nuevamente no le di una oportunidad a tu padre, ¿no es verdad, querido? Otra vez Karaman lo soluciona todo y es el héroe de la situación. Mamá, no seas injusta con mi tío. Limpió nuestro apellido. ¿Y por qué no le pides a tu tío que te adopte, hija? Claro, Karaman nunca comete errores, ¿verdad? Yo soy responsable de todo esto. Hay una chica embarazada, su madre gritando por todo el lugar, pero Karaman es un santo. ¿Cierto? ¿Sabes? Hoy perdí la autoridad para firmar en la empresa. Ahora soy solo un simple muchacho de los mandados. Y así es como se va a quitar. ¿Está bien? Bien hecho, Kanan. ¡Bravo! Ponte del lado de tu padre. Mamá, no puedo hacerlo. Hablo de lo que veo y de lo que sé, nada más. El abuelo ya se tranquilizará y le dará la autoridad para firmar nuevamente. Niñita, deja de soñar despierta. Lo único que ellos quieren es alejar a tu papá de la empresa. Y la señora Kimet lidera el plan. ¿A qué te refieres, mamá? La señora Kimet no es la verdadera madre de tu padre. A eso me refiero. Así que saca tus propias conclusiones. ¿Qué? Te he extrañado mucho. Sé que tú también me extrañas. Está muy feliz, Karaman. Defne. No estamos reconciliados. ¿Qué quieres decir, Karaman? Defne. Dame un poco de tiempo. Karaman, todo está tan bien. Todo está bien. Mira, no me salen las palabras. Pero no lo sé. La verdad, no lo sé. La verdad, no me salen las palabras. La verdad, no me salen las palabras. ¡Elif! No debiste hacerme esto. No debiste haberlo hecho. Maxut. No debiste, Elif. No debiste haberlo hecho. No debiste haberlo hecho. ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! Estoy pensando. ¿Pensando? No soy estúpido. No estabas haciendo eso. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Crees que te voy a obligar a hacer lo que tú no te atreviste? Eso a mí no me interesa. Así que desde ahora empieza a confiar en mí. ¿Cómo me encontraste? Sí. Iba rumbo a la cabaña y te encontré. Ten esto. Debes tener mucho frío. Tu madre está muy preocupada. Vámonos de aquí. Maxut, ya es suficiente. Ya basta. Baja el arma. ¿Suficiente? ¿Suficiente? De solo mirar tus hermosos ojos, no puedo hacerte daño. Pero me lastimaste, Eli. Hago lo que sea para protegerte, para cuidarte, mi amor. Puedo aceptar que hagas cualquier cosa, pero menos casarte con Kerem. No te casarás con él. No lo harás. Él nunca te amará como yo. Eso tú no sabes. Maxut, yo no te amo. Por favor, tienes que entenderlo. Maxut, yo nunca podré amarte. ¿Por qué? ¿Por qué diablos no? ¿Qué tiene Kerem que yo no tenga? ¿Acaso dinero? Tengo dinero. Si es amor, tengo mucho amor para darte. ¿Quién más te ama como yo? ¿Quién te mira a los ojos como yo lo hago, Elif? No los dejaré. Entiéndelo, Elif. No puedo permitir que seas la mujer de otro. ¿Qué estás intentando hacer? Tío, vamos a hablar ahora mismo. ¿De qué quieres hablar? ¿De tus estupideces? No, tío. Te preguntaré algo y quiero una respuesta. Escucha. Recuerda esto, Elif. A tu destino. Soy yo y tú eres el mío. Decide. Kerem, tú no puedes hablarme así. Respóndeme de una vez. ¿Por qué siempre me tratas de esta manera? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Acaso es por Elif? Respóndeme. ¿Por qué no quieres que me case con ella? ¿Ah? Respóndeme. ¿O acaso estás enamorado de ella? Si no te puedo tener... Nadie te tendrá. Contéstame. ¿Estás enamorado de Elif? ¿Qué? ¿Estás enamorado de Elif? 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 ¿Estás enamorado de Elif?